Muchísimas gracias compañeros, nos encontramos justamente como bien decís vos Javier en el hospital Papa Francisco acompañado de quien es el gerente Daniel Mamaní, gerente gracias por su tiempo bueno, se conoció la noticia ya hace horas de esta muchacha que tiene caso sospechoso se está evaluando sobre el coronavirus, cual es la situación actual de esta mujer Bueno, buenos días, gracias por estar acá acompañándonos para llevar tranquilidad a la comunidad bueno, si es una paciente que vino de los lugares donde hay circulación libre del coronavirus estuvo aislada desde el primer momento que llegó, comenzó con los síntomas tal cual lo dijimos ayer y bueno, como corresponde se desplegó las acciones del protocolo para la internación y el aislamiento la paciente está en buen estado general, bien controlada, está estable, hemodinámicamente ayer se tomaron ya todas las muestras que correspondían, así que calculamos que para hoy cerca del mediodía o después del mediodía tendremos ya los resultados del panel de virus respiratorio ¿El panorama si es que da positivo y si es que da negativo? Claro, lo que se busca primero es el panel de virus respiratorio que busca todos los virus que están circulando que ya empieza la época de circulación de todos los virus en el supuesto de que den negativo estos virus hay que empezar a enviar la muestra al Malbran para que se busque, se rastree el coronavirus casualmente porque tiene el nexo epidemiológico, por eso es la definición de casos sospechosos Compañeros, ¿alguna consulta? Los escucha el doctor Monmaní ¿Cómo le va doctor? Buen día, gracias por estar nuevamente con nosotros ayer ya lo teníamos en conferencia de prensa, ¿me está escuchando usted bien? Sí, ahora sí, qué gusto, adiós, nada más, ¿cómo estás Javier? Buen día Bien doctor, es un gusto estar con usted Algunos medios ya daban por confirmado el caso de coronavirus en esta pacientita de 15 años Reiteramos, eso no es verdad, todavía se están haciendo la evolución y para hacerlo, todavía más gráfico en realidad hay un montón de virus que se pueden detectar en este momento que pueden causar fiebre, por ejemplo, y tos Eso es lo que se está analizando en este momento en Salta En caso de dar negativos esos controles, recién se mandan las muestras al Malbrán Pregunto doctor, ¿no existe la posibilidad de descentralizar los estudios que está haciendo el Malbrán en este momento y tenerlos en la provincia de Salta, Tucumán, Catamarca para hacer los estudios de coronavirus directamente en cada una de las provincias? Bueno, miren, yo lo que puedo decir y porque conozco la provincia es que nuestra provincia tiene la capacidad instalada y con la tecnología adecuada para biología molecular existe la posibilidad, sí existe de hacerlo acá también tengo que ser responsable en decir que es una enfermedad nueva que está ingresando al país, que hay que conseguir los insumos que corresponden empezar a hacer las técnicas y la capacitación así que calculo que esa puede ser el retraso que tenemos en este momento pero la provincia sí tiene capacidad instalada para hacerlo y bueno, todos los medios de noticias también ya dijeron de que próximamente ya tendremos los prime para que se hagan acá la capacidad instalada está, de todos modos, recién estamos empezando estamos en una primera etapa que es la etapa de contención por lo tanto, estamos desplegando todo lo que corresponde a esta primera etapa en el accionar tanto en el Hospital Papa Francisco y calculo que en el resto de los lugares de la provincia donde comienzan a aparecer o si es que comienzan a aparecer, se hará exactamente lo mismo como decíamos, sí es verdad, en esta época ya comenzaron a circular hace más de dos o tres semanas que ya comenzaron a circular los virus respiratorios ya tenemos más pacientes con consulta respiratoria así que se puede confundir con cualquiera de las enfermedades que producen nuestros virus respiratorios de la época Doctor, y otra pregunta, esta jovencita que está internada en el Papa Francisco que está aislada, ¿cómo se ha actuado desde el Ministerio de Salud desde el hospital con la familia de la menor? Bien, como te decía, cada uno de nosotros de las áreas operativas tiene un protocolo, un plan de acción en este caso se actuó como está descrito en el protocolo de hacer el traslado de la paciente con todas las medidas de bioseguridad no tuvo contacto con nadie más que con solamente el personal que tenía que tener contacto y con el resto de la familia que son asintomáticos que están aislados y estuvieron aislados desde el primer momento como decía yo en las otras entrevistas realmente la paciente y la familia son un ejemplo de responsabilidad ciudadana cumplieron al pie de la letra lo que se les informó llegaron y se aislaron como corresponde y dieron aviso al sistema de salud cuando comenzó a tener síntomas así que yo creo que hay que tomar este ejemplo no vamos a tener un ejemplo mejor que esta familia porque realmente ellos se recluyeron en el domicilio sin tener contacto con nadie más y la familia va a seguir siendo controlada hasta que aparezcan asintomáticos o no o hasta que se descarte o no el cuadro de la paciente Doctor, ¿cómo es el estudio que se realiza? ¿Cómo se toma la muestra? ¿Y cuánto puede tardar conocer el resultado? Bueno, las tomas de muestras son la toma de muestras de las secreciones nasales, de faringe son hisopados que se hacen en prime especiales y se mandan a biología molecular acá en Salta nosotros tenemos instalado en nuestro laboratorio de virología en el hospital Señor de Milagro así que podemos llegar a tener los resultados prontamente del panel de virus respiratorio hasta que no lleguen los prime que deberían llegar de donde tengan que llegar para hacer la investigación de coronavirus se está mandando posteriormente si el panel de virus respiratorio sale negativo se manda una nueva muestra al Instituto Malbran En caso de dar positivo, no sé, a gripe A por ejemplo Doctor, ¿ya se descarta que pueda tratarse de un caso de coronavirus? Se lo asume como gripe A se lo asume como gripe A y se comienza a hacer el tratamiento que corresponde ¿Pero se descarta si tiene gripe A que sea coronavirus por ejemplo? Sí, porque ya tenemos un positivo para otro virus que es del panel de virus respiratorio ¿Cuántos días va a permanecer la jovencita en aislamiento, doctor? El aislamiento que está protocolizado son de 14 días hasta que podamos confirmar o descartar la presencia de coronavirus o no si es que hablamos precisamente de coronavirus supongamos de que no sea ni gripe A y que encontremos en la paciente que ha hecho o una faringitis u otro proceso infectológico que esté produciendo la fiebre obviamente se asume como tal y se empieza a hacer el tratamiento como corresponde Analizando el protocolo, doctor ¿Qué pasa con el resto de los pacientes y si hay personal especialmente dedicada a esta paciente que presumiblemente pueda tener síntomas de coronavirus? Con respecto al personal tenemos personal designado para que esté en contacto con la paciente como corresponde y está en aislamiento como corresponde así que en ese sentido está desarrollándose al pie de la letra de lo que corresponde en el supuesto de que comiencen a aparecer más pacientes vuelvo a decir nosotros hoy estamos en una etapa de contención en lo que corresponde a enfermedades estas nuevas enfermedades que aparecen si llegaran a aparecer más pacientes y tenemos que tener otro tipo de actitud o de abordaje ya entraríamos a la etapa de mitigación Doctor, ayer hablábamos de las cifras de contagiados y de fallecidos en todo el mundo particularmente en Italia los fallecidos superan los 65 años ¿cuáles pueden ser las consecuencias si se quiere en una jovencita de 15 años si es que llega a dar positivo el estudio de coronavirus? Muy interesante la pregunta de lo que se va conociendo de esta nueva enfermedad a nivel mundial la verdad que está afectando en su salud mucho más gravemente a las personas mayores de 65 años o que tengan alguna patología previa como por ejemplo una insuficiencia renal o estén con alguna inmunodepresión no hemos tenido casos de graves o sea no se ha tenido a nivel mundial de acuerdo a la estadística no se ha tenido casos graves o fallecimientos de adolescentes y niños así que estamos esperanzados en que no tengamos nosotros que sufrir otra realidad Una de las cuestiones que recién veíamos a través del jefe de gobierno porteño y las recomendaciones que daban es no tocarse la cara unas 500 veces por día los seres humanos nos tocamos la cara sin darnos cuenta de hecho usted lo estoy viendo con anteojos doctor me imagino que cada vez que se va a poner o sacar los anteojos inevitablemente rosa con su rostro ¿cómo podemos hacer para tener en cuenta estas recomendaciones y sobre todo para ponerlas en práctica? Sí la verdad que es interesante a veces uno usa algunos elementos de ayuda para vivir como los anteojos que bueno es necesario bueno principalmente creo que tenemos que tener la precaución de tener las manos limpias con agua y jabón permanentemente para nosotros para el personal de salud es una condición sine qua non de que nosotros tenemos que tener las manos limpias con agua y jabón permanentemente eso ya a lo largo del tiempo se te hace una rutina digamos y lo haces ya sin pensar de que tenés que lavarte la mano con agua y jabón y ojo que estoy hablando de agua y jabón no estoy diciendo que salgamos a comprar algún alcohol en especial o algún otro producto en especial creo que eso es una de las medidas preventivas básicas otra medida preventiva básica es tener que toser o estornudar y cubrirse con el codo para después no tener que tener la mano con contacto de todas las otras superficies que tenemos que tocar estar ya empezar a evitar las aglomeraciones de personas y todo y estar más o menos como mínimo un metro y medio de distancia para evitar el tema del contagio vuelvo a repetir son medidas preventivas que hay que empezar a tenerlas en cuenta y hay que empezar a ponerlas en práctica hoy nosotros estamos todavía y hablo de lo que me toca vivir en el área operativa estamos en una etapa de contención no estamos en una etapa de mitigación una etapa de mitigación es cuando ya tenemos muchos pacientes y el virus circula libremente hoy no tenemos circulación viral tenemos un caso sospechoso nada más y tenemos que empezar a implementar las prácticas de prevención para que ya se nos haga costumbre tenemos que volver a empezar a recordar todo lo que habíamos aprendido con la gripe A porque estos son virus respiratorios también doctor ¿cuánto tarda conocer el resultado del hisopado? el hisopado para el panel de virus respiratorio lo tendríamos hoy si Dios quiere pasado el mediodía bien 48 horas 24 48 horas más o menos para el panel de virus respiratorio si bien ahí está desde que se hizo entonces el hisopado hasta conocer el resultado del mismo el ministro de salud de la nación Ginés González García dijo que se sorprendió por la llegada tan pronta de casos de coronavirus a ustedes lo sorprendió también el primer caso sospechoso en esta jovencita de 15 años que haya llegado a esta altura del mes la verdad que uno nunca espera que nos empiecen a pasar este tipo de problemas nuevos de salud que puedan llegar a aparecer llegó sabemos que una pandemia sabemos que está a nivel mundial nosotros ya estábamos preparados con el tema del plan de contingencia ya había sido presentado ya había sido informado al resto del equipo de salud no solamente en el hospital sino también en todos los centros de salud esto está socializado entre el recurso humano así que bueno hay que actuar de acuerdo a la altura de la circunstancia y la última doctor ¿por qué en el Papa Francisco y no en el hospital señor del milagro? casualmente por la misma razón que había dicho cada uno de los hospitales de la provincia tiene armado su plan de contingencia de acuerdo a la cantidad de población que tiene y de acuerdo a la realidad de edilicia y de recurso humano que tiene supongamos que si nosotros tendríamos que empezar a tener más casos como se está dando en el resto del mundo no podemos abarrotar al hospital señor del milagro sino que cada una de las áreas operativas tiene que ser responsable y asumir de acuerdo a la altura de las circunstancias como había dicho al principio de la salud de su propia comunidad bueno esperemos que sea solamente la etapa de contención y nada más doctor lo vamos a seguir molestando seguramente es un deseo realmente Javier un deseo de todos que sea solamente la etapa de contención y que no pasemos a otra etapa